era eso, pero yo tocaba un poquito de guitarra y un poquito de arpa, no es que era un artista me gustó. ¿Qué guitarra? Ah, y entonces con unos amigos que tenía, uno llamado Martincito que es de Caracas y un primo llamado Eloy Untado, estaríamos de tarde por ahí con la guitarra en la avenida de la Ciencia de los Aguadamos y había grupos de muchachos para aquella época, era una época tranquila, el joven ese que era aquello que estaba muy hecho el Caracas y dice, mire ustedes quieren que dejemos una aceleratica ahorita, y dice, joder, figúrate esta muchacha, ahí me bajaba y todo tocaba y me encantaba, pero después me dijo, pero chicos, tú no tocas el ladrán, que era lo mejor que había, ladrán, me dijo, tocas mejor que uno que tocas el ladrán, a los que tocaba espíricamente, me sonaba bonito lo que tocaba. Me consiguió un contrato, sí, un contrato en la radio nacional que quedaba en la esquina de cuantel viejo, no sabe dónde quede. Gracias. 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 Gracias.